El Amor Es Amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar Es una buena razón, ¿o qué cosa es amor? El amor es un Dios caprichoso que nunca es igual El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel El amor da la vida y la toma, es principio y es fin El amor Es Amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar Es una buena razón, ¿o qué cosa es amor? Amor 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 Gracias.